Hola, mi nombre es María José Mauro, soy dirigente hace seis años acá en Pichilemu. Soy en este minuto tesorera de la Junta de Vecinos de Playa Hermosa y he sido designada por los vecinos acá como vocera del problema este que tenemos ya desde hace unos meses con respecto de la toma de un terreno que es a nuestro entender y a nuestra comprobación, digamos, después de todos los documentos que hemos reunido, es de uso ciudadano, pero que lamentablemente el municipio no ha defendido para precisamente nosotros los vecinos. Entonces, en este minuto yo estoy, ando acá con una publicación, digamos, que es alguna de las acciones que nosotros hemos interpuesto en contra del municipio, que fue primero una denuncia en Contraloría para que el municipio defienda, digamos, este bien de uso público y recupere en el fondo este terreno que es del municipio. Este terreno fue entregado el año 60 en donación cuando se formó la población María Luisa, que es este sector de acá, y la población al bosque, que es el otro lado arriba de Comercio, fue entregada al municipio. Lamentablemente, ningún alcalde desde el año 60 hasta la actualidad fue capaz de inscribir este terreno a nombre del municipio y por lo tanto eso dio pie para que un particular viniera y lo inscribiera a nombre suyo. Esta es la escena con la que nosotros nos encontramos en la actualidad y es por lo que nosotros estamos emplazando al municipio que en el fondo haga la pega de lo que no se hizo por año. Nosotros hemos hecho un estudio desde el año 40 a la actualidad para poder sustentar nuestros dichos, porque acá no basta con simplemente estar diciendo lo que nosotros pensamos. Ahí tiene que haber algo que respalde nuestros dichos. Y eso es el estudio que se ha hecho por dos abogadas de acá de la comuna, vecinas del sector, que han recopilado toda la información. Bueno, nosotros toda esta información la entregamos al municipio en su momento, hemos tenido conversaciones con el municipio, pero lamentablemente han sido infructuosas porque hasta la fecha, hoy día, viernes 24 de febrero, el municipio nuevamente solicitó el aplazamiento en la corte para defender este terreno. A lo que a nosotros nos parece sumamente que no corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hecho entrega de toda la documentación que corresponde para defender el terreno. Incluso es más, los mismos vecinos del sector juntaron dinero y ellos pagaron un topógrafo para que finalmente el topógrafo topografiara el terreno y pudiéramos dar más fuerza a la información que nosotros tenemos. Porque lamentablemente el municipio está entrampado en darse vueltas, digamos, en que falta información, falta información, pero lamentablemente nosotros consideramos que ya no falta información, ya no hay más información que podamos seguir encontrando porque ya todo lo que podamos avalar, lo que nosotros decimos, está. Bueno, estos documentos son públicos, yo los voy a entregar en este momento a Pichilemu TV para que ellos verifiquen en el fondo la información que nosotros estamos entregando, que ya está completa en su poder y que también es importante para todos los vecinos. Esto respalda finalmente lo que nosotros estamos pidiendo, que el municipio haga su trabajo. Soy Juan Mendoza Bustamante, vecino de aquí, del sector de La Llahermosa, del año 66. Estamos reclamando por esta toma que se ha hecho del terreno que antiguamente era prácticamente una quebrada, la cual nosotros los vecinos de acá hemos ido rellenando con materiales que traíamos de nuestros propios sitios. La alcaldía desde entonces hasta la fecha no ha hecho nada por recuperar este terreno, que deberán haberlo inscrito a su nombre para que esto no fuera tomado, como han sido tomados varios más terrenos aquí en Pichilemu. Es increíble que las autoridades no hagan nada al respecto. Fuera de eso tenemos el basural acá al frente, que es totalmente fuera de foco, ya que estamos en una situación muy lamentable porque tenemos la basura al frente de nuestras casas, el mosquerío, el ruido en la mañana, a las 7 de la mañana llega el camión a sacarla, entonces ya la gente no puede descansar la que viene acá a hacerlo. Así que ojalá que las autoridades puedan hacer algo y se muevan de una vez por todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.